Buenas noches, enhorabuena a Lleida por la victoria, merecida. Un partido que en la primera parte hemos estado compitiendo de tú a tú, con un equipo de playoff, con las ideas muy claras, con la circulación del balón y el juego en el poste de bajo, con mucha clarividencia y con mucha facilidad a la hora de llevar el balón. Creo que hemos tenido en cuestiones de sensación, hemos tenido más o menos controlado las principales vías de anotación de Lleida. Y es verdad que al final se nos van con 44 puntos, con un error final de un triple y tres o cuatro balones sueltos, que no somos capaces de controlar y nos hacen cuatro o seis puntos. Creo que hasta el momento el equipo estaba controlando más o menos bien el ataque rival, algo que nos estaba costando mucho a lo largo de la temporada, el último tramo especialmente. Y bueno, hemos llegado al descanso con ese pequeño jarro de agrafía, con un error defensivo al final y un triple liberado de Urtasum y bueno, creo que nos ha hecho mucho daño. Hemos estado en el descanso, hemos intentado incidir en esas situaciones de segundo esfuerzo, de balón de suelto, de juego roto, que estuviésemos un poquito más con el foco en todo eso que… Ese juego subterráneo en el que sí que claramente estábamos perdiendo el partido y he visto un equipo súper bloqueado en cuanto se nos ha ido a ocho o nueve puntos, con muy faltos de ideas. Nos han tapado la vía anotación de Kenny y no hemos sido capaces de encontrar situaciones en el rol ahí con Baidas ni con Sasa y ya no hemos bloqueado bien, no hemos salido liberados para intentar castigar esa situación de close-up y hemos abusado mucho del tiro tras bote. A partir de ahí ha empezado a penalizar cada error, hemos intentado cambiar un poco el ritmo ahí con una zona, la primera la teníamos más o menos controlada, un balón suelto y nos metemos una cadastra, ¿no? Tenemos que ser mucho más agresivos y mucho más conscientes de que nos va la vida, no en cada partido, sino en cada bola en la que estoy a la pista, ¿no? No podemos empezar un partido con 0-5 en faltas y el equipo que hace las cinco faltas está cada vez más alejado del marcador y no hacemos uso de ellas, ¿no? Yo creo que ahí estamos siendo muy con descendencia y tenemos que entender, ¿no? Que es lo que nos penaliza más, ¿no? Un menos uno por hacer una falta o un menos 18 por perder un partido o menos 20 por perder un partido como el de hoy, ¿no? Pero mientras hay vida y esperanza, mientras hay partidos en juego, hay que creer y hay que trabajar. Creo que lo que le he dicho a los chicos, hay que desbloquearse, no podemos ir derrotados. Creo que esta situación ya la he vivido en alguna ocasión, una situación en la que lo difícil es levantar la cabeza con un parcial de 6-0, como ha sido hoy, y que el rival se te vaya de 8 y con 12-13 minutos probablemente creas que no lo puedes hacer. No, hay que desbloquearse, hay que seguir compitiendo, hay que seguir cayendo, hay que confiar en el trabajo diario y hay que ser positivo a la hora de afrontar los retos que quedan por delante, que son difíciles, que son duros, somos conscientes de todo ello, ellos son conscientes, pero hay que creer que se puede hacer. Estamos en una situación complicada, a nadie se le escapa y lo que tenemos es que ser conscientes de lo que hay por delante y de que se puede hacer, este equipo lo puede hacer y hay que trabajar para ello. ¿Tengo una pregunta? Sí, en cuanto a la ausencia de Costa, ¿qué valoración a la que le ha publicado en el partido? Sí, que no juega un jugador como Costa en la ofensiva claramente, es una vía de anotación importante que tenemos y a nosotros su ausencia en ataque se nota, es evidente que el jugador cuando está bien y cuando está en forma y cuando está concentrado es un gran anotador. Si estás convencido que creo que el juego de buen concepto empieza por la defensa, ¿qué le falta a tus jugadores para alcanzar ese chip de decir vamos a defender? Bueno, creo que la defensa no es solo actitud, también hay que saber dar con la tecla de los conceptos defensivos que queremos plasmar, que la gente se sienta con confianza en ellos. Creo que de verdad el equipo por muchos momentos en la primera parte ha hecho una buena defensa y nos falta dar un plus, un paso al frente. Y sobre todo hay que confiar y hay que creer en el que está al lado. Bueno, yo creo mucho en el trabajo de equipo y si algo creo que no estamos haciendo en estos momentos importantes, creo que es esa agresividad, esa intensidad, ese querer. Yo creo que el equipo tiene que apretar más y el equipo tiene que ser más duro y ser más agresivo y ser más constante. Yo sinceramente lo que pienso es que el equipo puede hacer esto. El equipo puede ganar uno, dos, tres y competir cuatro partidas. Es que lo creo. Y lo que hay que hacer es creer en la defensa. Y lo que hay que hacer es mirar al que tienes delante, al atacante, mirarle y estar convencido de que lo vas a defender. Es que lo podemos hacer. Yo estoy convencido. Sabéis que me cuesta mucho levantarme, ¿no? Porque soy así. Me cuesta mucho, pero todo lo que digo me lo creo. Y a lo mejor mi tono al principio ha sido muy bajo, pero de verdad que creo. Si es que yo creo. Yo creo en esa gente. Es difícil, ya lo sé. Y cuando acabe la rueda de prensa dirá alguien, ¿cómo dice Roberto esto? Pero es que hay que creer. Lo siento, me he ido un poco... Mi previa la titulé, mueras en el mundo que Cáceres vive. Dame un motivo para que titulen mi crónica igual. Este equipo lo vale. Este equipo vale la Lepolo. Estos jugadores valen la Lepolo. Este club vale la Lepolo. Esta afición vale la Lepolo. Y no tengo ninguna duda que nos vamos a dar todo por estar en la Lepolo. Y si hay que dormir menos, se duerme menos. Si hay que estudiar más, si hay que entrenar más, táctico más, lo haremos. Hay que creer. Nunca, 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 nunca nos vamos a rendir. Y, insisto, es muy difícil. Y sé que ahora la gente está muy jodida. Yo no creo que haya nadie mucho más jodido que yo. Pero también creo que no haya mucha más gente que crea tanto como creo yo. Y es difícil ahora. Pero hay que creer en este equipo, hay que creer en este club, en esta afición. Hay que creer en nosotros. Creer, 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 creer. Lo podemos hacer. Lo veo complicado. Lo veo difícil, claro. Pero la Liga es difícil. La Liga es difícil. Muy difícil. Pero, ¿por qué no podemos ganar en Estudiantes? ¿Por qué no podemos ganar en Madrid? Claro, alguno me llamará loco ahora después de ver la segunda parte. Pero es que aquí se empieza a ganar ya el partido. En ese vestuario que ahora está muerto de silencio, roto, ahí es donde se empieza a ganar el partido. En esta rueda de prensa se empieza a ganar el partido. Ya estamos. Pero hay que creer. Creer siempre. Creer en que puedes robar el balón. Creer que si te tiras la coges. Creer que puedes cargar ese rebote ofensivo. Creer que puedes cerrar eso o no. Hay que creer. Y todo el mundo tiene que creer. Creer. Confiar. Confiar. Hasta el último segundo. Lo daremos todo. Seguro. Es que K3 quiere baloncesto. Pé Weg, he negros. Unidos son caceres. Péướng, negros. Unidos son caceres. Pérez, negros. Unidos son caceres. ¡Suscríbete!